¿Qué tal chicos? Aquí estamos una vez más en Final Fantasy 7 Y nada, en este capítulo vamos a continuar con la historia por fin Y lo que vamos a hacer es ir a Girabongaga Que está aquí al lado, ahí lo veis, es esa cosita de en medio Que está, bueno, pues rodeado de un bosque Vamos a ver, ¿quién cojones eres este, tío? Vamos, ni te conozco, voy a reventarte, vamos Venga, vamos chicos, reventarlo Y bueno, como iba a decir, pues en esta parte Vamos a hacer parte de historia Vamos a conseguir una nueva invocación Que si no recuerdo mal era Titán Más cosas así Una materia también Creo que era golpe mortal o algo de esto Y vamos a tener también un jefe Bueno, serían dos, serían dos pero en uno Que van a ser, pues, Reno y Ruda Que aquí los tenemos a los compañeros, míralos Están hablando de lo suyo ¡Gracias! 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 Vale, pues así cosas que tengan que decir Del combate Pocas Pocas porque Ya sabéis que tenemos las habilidades beta Tenemos aqualung En las dos materias Habilidad enemiga Y con esto básicamente tenemos ya Los jefes hechos A este punto del juego Podríamos decirlo Así que nada Pues tampoco hay mucho que decir Simplemente pues hacer aqualung Hacer beta Invocaciones Como en mi caso Ramu Podéis hacer muchas cosas Podéis atacar también físicamente Pero No sé si No sé si recuerdo bien Pero creo que si Le atacábamos a Reno todo el rato Creo que Ruda lo curaba Así que Yo por si acaso Usaría ataques dobles Ataques que le den a los dos Como puede ser Esa invocación que habéis visto Aqualung o beta Con esto está prácticamente todo hecho Nada Ahí lo veis Cuando sale ese cartel Es que el combate ha terminado No Ni siquiera te dan tiempo A que los males Son unos cagados Y oye Vete por allá Calvo Calvo cabrón Y nada Ya está Estos son Bueno Esta sería la parte del jefe De este De este capítulo Bien No subimos de nivel con ninguno Que mierda Nos han dado cuento Cuento es un arma Creo para Para Eris Bueno más adelante Se la cambiaremos Vale Ahora básicamente Lo que vamos a hacer Es ir por ahí arriba Para entrar al reactor Bueno O lo que queda del reactor Hostia Aunque tampoco creo que nos supongan muchos problemas al luchar contra ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba por aquí Me cago en la leche con las luchas de los cojones Me cago en todo Pero si es un renacuajo de estos Bien, la materia está aquí En el lado Ahí está Bueno pues una vez ya tenemos esto Lo que vamos a hacer es salir fuera Vamos a cambiar a los personajes Vamos a poner en el grupo A Diffa y a Eris Básicamente porque vamos a entrar a A Gongaga Lo que es el pueblo en sí Y en esta zona se va Bueno, va a salir unas imágenes O unos diálogos Que si no tenemos a estas chicas en el grupo Pues no salen Así que es interesante, ¿no? Verlo Vale, por aquí no es Vale, ahora sí voy arriba Muy bien Ya estamos en Gongaga De primeras ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la tienda de armas Que la tenemos ahí arriba Ahí veis que tiene un letrero de una arma Y abajo que está La tienda de accesorios Vamos a comprar la materia a tiempo Que recuerdo yo que estaba aquí Porque... Sí, tiempo Porque me edificar no me importa Y con esto hecho ya Vamos a bajar A la casa que está abajo del todo Para continuar la historia Ya que las armas que tienen en esa zona Son un poco castañuelas Que digamos No valen mucho Y no merece la pena Gastar dinero en eso Vamos a hablar con ellas dos A ver qué les pasa Bueno Bueno, bueno, bueno Qué sospechoso, ¿eh? Dice que no conoce a Zack Aquí hay gato encerrado El gato de Schrödinger En fin Toma Ahí tenemos a Zack en el pecho Zack fue el primer amor El primer amor de... De Aerys O sea, su primer novio Sería, en todo caso Es interesante Es interesante Y nada chicos Vamos a ir dejando por aquí El capítulo Vamos un momento A cambiar los personajes Ya está Lo dejamos como estaban Para el siguiente Y lo dicho Hasta aquí el capítulo de hoy Si os ha gustado este vídeo Podéis dejarme un like Comentar y... Hasta la próxima Hasta la próxima